Hoy no es un día cualquiera, hoy es el fin de una era Hoy tengo ganas de algo, ganas de algo extraño Hoy tengo ganas de cambio, hoy me comería un mundo Hoy no es un día cualquiera, hoy es el fin de una era Hoy tengo ganas de algo, ganas de algo extraño Hoy tengo ganas de cambio, hoy me comería un mundo Siento que nada es lo mismo, todo parece pecado Voy a mi supernañado, todo está estipado Nada me quiero vender, en mi verano daré 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 Nada me quiero vender, en mi verano daré